Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque Gaming Room vuelve una temporada más, por lo que, ¡todos a jugar! Lo primero que estaréis notando es que, efectivamente, la sintonía de inicio no es la sintonía de inicio. Vaya, vaya, tenemos nueva sintonía de inicio, ¿qué pasa aquí? Tenemos nueva sintonía de inicio, pero mismo técnico de sonido, Íñigo Zendino, Arrachas León. Ay, madre mía, qué sufrimiento de inicio de temporada. Empezamos la temporada número 21 de Euskadigital, 20 añazos que cumple esta radio, con este programa. Literalmente, el primer programa que se emite es Gaming Room. Más vale que dejes el distón bien bajo para que lo podamos superar los demás. Encima, con problemas técnicos, básicamente varios, previamente. Eso no se ha oído, eso no se sube, eso no es absolutamente nada. ¡Vámonos! Yo me lo paso como un enano. Normal, y encima que hemos cambiado la sintonía, que ahora tenemos una joyita. Dale. Vamos por partes directamente. Esto es Gaming Room, una vez más, de nuevo, con más cambios, con más personas, con más noticias, pero sin perder la esencia de siempre, que es aquí estar de pachanga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente queremos estar de pachanga, y para estar de pachanga, las pachangas son de varias personas. Así que, digamos que tenemos ligeros cambios, entre ellos, la aparición de... ¿Cambios? Sí, cambios. ¿Cambios? Si en el Skype está el de siempre. En el Skype está el de siempre. ¡Arrachasle a un borja, borja! ¿Qué? Aunque sea el de siempre, advierto que yo también he hecho algunos cambios, y este sitio que veis detrás de mí, que no has tenido oportunidad de probar este verano, lógicamente por la logística, que para traerlo aquí es complicado, pero lo vamos a enseñar aquí un poquito más, si se me permite la cámara. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Párate! ¿Eso es un Logitech? Sí, un G29. ¡Dios! Si se da el caso, esperemos que sí, pues aquí tenemos algunas novedades, desde mi punto de vista. Toma ya. Borja no está en un rally, pero como si lo estuviese. La cosa está en, efectivamente, Íñigo es el mismo, Borja es el mismo, pero quien no es el mismo, es el nuevo y no remunerado, pero epiquísimo, Gorka Villalba, ¡Arrachasleón! Pues sí, como has comentado, no remunerado. No remunerado, aquí nadie cobra un céntimo. ¿Dónde está el parte? ¿Dónde está la parte? Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Aquí no hay dinero para nadie. Hemos vuelto, hemos vuelto más potentes que nunca, con las noticias de siempre, con el humor de siempre, con más gente, como ya habéis visto. Pero, ¿qué quieres comentar tú de tu venida aquí? ¿Te han engañado? ¿Te han secuestrado? Sí, la verdad, no me esperaba este tipo de situación, pero bueno, ya que hemos venido, hemos venido a jugar. Así me gusta, esa es la idea, eso es literalmente lo único que tenía que decir, es impresionante. Vale, ¿por qué está este hombre aquí? Bueno, digamos que yo fui y le dije, sí, podcast, y me dijo, sí, podcast, y ya está. O sea, nuestras conversaciones son básicamente así, para cualquier cosa. ¿Qué te parece probarlo? Y yo digo, va, y al día siguiente, pues, bueno, aquí estamos. ¿Ya te ha dicho? Aquí está. A ver, yo te digo una cosa, en el podcast, bien, pero no hagas eso en toda la vida porque vas a terminar metiéndote de todo, o sea, ¿vale? Contrólate un poco. Sí, no. Hay que decir no. Hay que aprender a decir no. Bueno, Borja, cinéfilo de cabecera nuestro, ¿cómo era aquella película en la que Jim Carrey aprendía a decir que no? Pues yo creo, no, en la aprendí, ah, sí, era Di que sí, estaba pensando en mentiroso compulsivo, pero eso era otra cosa, Di que sí. Más bien ahí aprendí a decir que sí, luego descubría que decir a todo que sí, pues bueno, es típica peli de Jim Carrey que hace un poco el loco. Bueno, en general, típica peli de Jim Carrey. Jim Carrey es el loco de por sí. En fin, a mí me viene muy bien Borja porque hace esto que realmente es de lo que sabe de leyes, no sé si sabe tanto porque las leyes se pueden leer y se pueden interpretar, pero lo que sabe este señor de cine y de series, él apoya. Entonces, ala, topa dentro. Bueno, ya hemos presentado un poco, ya estamos de pachanga, tranquilitos, tal, aquí hay noticias, pero antes de las noticias, perdón, tenemos algo que comentar y es si el Patreon sigue activo y Ñugo era habitualmente el que hacía la promo del Patreon. Ah, no, la promo del Patreon va a seguir existiendo, no te creas tú. La promo del Patreon va a seguir existiendo, pues coméntanos Ñugo el Patreon. No, no, la promo del Patreon va al final del programa. La promo del Patreon va al final del programa, ¿eh? Eso no me lo has contestado a mí. Bueno, en fin, digamos que al igual que hay vacíos legales, aquí hay vacíos de comunicación. Yo no sé para qué hablo con este señor. No, tú me has dicho el jingle. Venga. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La promo del Patreon va al final, entonces lo que tenemos al principio es que en esta última temporada, en esta mitad de la última temporada, de la temporada 2 de Gaming Room, hemos visto que el YouTube, el YouTube no tanto, pero el Twitch sobre todo ha tenido un tirón bastante potente. Entonces hemos decidido daros un par de explicaciones lo primero y luego ya comentaros el resto. No, perdona, perdona. Tengo que interrumpirte aquí. Aquí la explicación la está pidiendo Magnavox29, que ya sabéis que en el E3 estuvo por aquí, y está diciendo por qué Villalba le está quitando el puesto. Villalba no le ha quitado el puesto. Villalba ha venido aquí como clavador, no te está quitando el puesto. Y Maciulla de paso, hola, buenas tardes. Entonces, la explicación. ¿Cuál es la cosa? No estamos emitiendo por Twitch esto, obviamente, como lo podéis estar viendo ahora mismo, porque es la única manera de verlo. Esto luego se resubirá a YouTube. Y al YouTube le estamos dando bastante caña, le llevamos dando bastante caña desde principios de verano. Entonces, al igual que esto lo podéis ver en Twitch, ahora, viernes a las 6 de la tarde, solo lo podéis ver ahora. O sea, explicación, para ver esto en diferido en Twitch, tenéis que estar suscritos. Entonces, salvo que estéis suscritos, tendréis que esperar al lunes, si no lo habéis visto en directo. Danos los dineros. Básicamente, tendréis que esperar al lunes, que se publicará en YouTube y que se publica en la radio. Y luego ya, el martes está en todas partes. Entonces, ¿cuál es el detallito? Que, con Amazon Prime, como ya sabréis, porque lo dice todo Cristo, os podéis suscribir gratis. Danos los dineros de Amazon. Al igual que ha hecho Borja, gracias Borja Hermosa, que ha salido mal, porque, en fin, alertas, cosas, primer stream de la tercera temporada. Pero, al igual que ha hecho Borja, vosotros también podéis suscribiros y nos apoyáis. Y ya de paso podéis ver los programas tres días antes que el resto del mundo. Si no podéis estar aquí a las 6 de la tarde, los viernes. Entonces, aparte de eso, en YouTube vamos a tener... Tenemos varias playlists ya, tenemos varios vídeos subidos, etc, etc, etc. Perdóname, perdóname. Yo lo que quiero saber es, ¿esta temporada voy a seguir teniendo que venir con el remo o con los remos? Porque, macho, vas igual, 7 minutos de presentación llevamos y no has ido al parné, que el parné de este programa son las noticias. Ya comentarás cosas después. ¡Tira para las noticias! Sí. Es que, una de dos, o le doy yo con el remo o cojo los remos yo y tiro el barco. Conclusión. Tenéis el YouTube, tenéis el Twitch, podéis suscribiros para apoyarnos y ya de paso ver las cosas antes que nadie. ¡Vamos directamente con las noticias! Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. El remix no para en Eusca Digital, 24 horas de tecno remixiado. Me encanta como eso, ni siquiera se notaba que era un remix. Efectivamente, Magnavox, demasiado seo. Primera noticia del día, vamos con todo ya. Netflix va a lanzar su primer estudio de videojuegos. Bueno, perdón, va a lanzar no. Han lanzado su primer estudio de videojuegos. Se llama Night School Studio. Bueno, bueno, lanzar, lanzar, lanzar. Pero, párale, párale, dile que lanzar no. A ver, que comprar. Lanzar, dispara, dispara. Una cosa es fundar y otra cosa es comprar. Ni siquiera es fundar, de hecho, efectivamente. No sé si lo ha comprado o se ha liado. Ese es un dato que nadie lo dice. Entonces, ¿cuál es la cosa? Se llama Night School Studio. Fue fundado en 2014 y son los creadores, por si os suena, de Oxenfree y After Party. Puede que After Party no suene tanto, pero Oxenfree al menos de haberlo escuchado. No se sabe si traerán triple A's. Pero, ¿cuál es el detalle de todo esto? Que diréis, ¿para qué quiere Netflix comprar un estudio de videojuegos? ¿Cuál es la cosita? Netflix ahora va a añadir un carrusel de juegos en su aplicación móvil de Android. Sí, en Android, antes que en iOS. Por muy estúpido que parezca, en contra de las creencias de Supercell. Y lo que hace va a ser, va a añadir un carrusel que ya ha añadido, solo que no le aparece a todo el mundo. A mí, por ejemplo, no me aparece. Y lo que hace es coger directamente, te envía a la Play Store y puedes descargar el juego. No es una APK, sino que Netflix tiene directamente acceso a las fichas de instalación de los juegos. Para que solo puedan instalarlos, solo los tengan disponibles y visibles las personas que tengan Netflix. Entonces, el catálogo comienza con 5 juegos. Stranger Things 1984, Stranger Things 3, el juego, The Game, Card Blast, Teeter Up y Shooting Hoops. ¿No es lo mejor de lo mejor? No, pero no está nada mal. No se sabe, como hemos dicho, si traerán triple A y lo gracioso es que no tienen ningún tipo de coste adicional. Entonces, actualmente solo está disponible para Android y no hay ningún tipo de información de cuándo se emigrará a Apple. Así que, si tenéis Apple, por mucho que digáis, jaja, tengo la mayoría de cosas antes que vosotros, no los juegos de Netflix. XD, ¿qué opináis acerca de esto? Yo me gustaría saber si tú puedes descargarlo teniendo Netflix, pero una vez dejas de tener Netflix, ¿las aplicaciones continuarán estando en tu teléfono o se desinstalarán? Pues eso es gracioso, porque técnicamente, al tener Netflix, lo que haces, tienes la fecha de instalación, te da la fecha de instalación, tú vas y lo instalas. Y por mucho que, dudo que lo haga, pero por mucho que digas tú, vale, te desinstalo Netflix, te desinstalo la aplicación, lo sigues teniendo en el registro de la biblioteca, porque tú, al igual que tú compras un juego de pago y luego lo desinstalas y puedes volver a instalarlo sin coste adicional, porque lo tienes en la biblioteca, creo que esto es lo mismo. Parece que no has vivido los últimos años de las aplicaciones. Con ponerle a la aplicación un login, que ese login pase por Netflix, ya está. En cuanto te suscribas, agurro. Eso ya no te lo niego, pero Stanger Things 3 The Game también está disponible para PC. Y no creo que tenga login porque directamente te lo gestiona a través de Epic. Pueden ponerle un login en cualquier momento. Poder pueden, eso sí que no te lo voy a negar. Borja, ¿qué opinas tú acerca de esto? Bueno, yo creo que es un movimiento interesante, teniendo en cuenta que no es el primer caso de plataforma de streaming de videojuegos. Me dieron a la cabeza el caso de Stadia, del famoso sistema de Google por el cual te venden los videojuegos en streaming. Que ahora leí esta semana, además, que había dado un salto importante en la plataforma de Chromecast. Es decir, que si tienes un Chromecast, bueno, aparte que ya era compatible con el mando de Stadia y tal, que te puedes jugar a jueguecitos en la tele. Lo cual puede ser muy apetecible, digamos, si no te quieres montar una infraestructura gorda. O sea, no sé, yo creo que Netflix, que siempre ha sido, pues está ahí en el top de streaming de contenidos tipo películas y series, que quieran ver una rama en los videojuegos, pues seguramente responda a esos otros movimientos en el mercado. Además de que puede que como estrategia de marketing y tal esté potente por ese sentido de, al igual que Xbox añade juegos a su catálogo del Game Pass, Netflix también va a seguir añadiendo juegos a este catálogo. Y además empaqueta bastante bien con el hecho de que estén preparando muchas, pero muchas, películas y series de videojuegos, plan basadas en videojuegos, como puede ser ya una opción de Witcher. Y varias otras que tienen en catálogo preparadas para salir, que la mayoría se están grabando todas a la vez. Suena un poco raro, pero se están grabando la mayoría de ellas a la vez, o por lo menos la producción está siendo a la vez. Entonces yo creo que empaqueta bastante bien con eso. La cosa está en el primer catálogo que nos traen, no es lo mejor del mundo, pero obviamente los Stranger Things iban a estar por el hecho de que es una de sus series más vistas de la plataforma. Así que tenía que darle potencia. Más allá de eso, lo de los triple A's, a ver, de momento son juegos de Google Play. En Google Play, que yo sepa, no hay mucho triple A, por no decir ninguno. Entonces, ¿con quién se puedan aliar para hacer cosas? Eso ya no lo sé. Pero la verdad estaría muy guay, por ejemplo, que hiciesen en plan estilo indies. Porque al igual que Stranger Things, no sé hasta qué punto pueden llegar a ser indies, el resto creo que sí que lo son. Entonces, hasta el punto de que puedan aliarse con indies para darles visibilidad y al mismo tiempo promocionar algo y dar contenido, yo creo que estaría gracioso. Más allá de eso, no tenemos mucho más que comentar. Cuando tengamos más noticias, más salidas, etc., seguiremos con ello. Pasamos con la segunda noticia. Segunda noticia. Voy a hacer una cosa, y es que así, de la nada, ¿y por qué se voy a decir? Villalba, preséntame esto. Bueno, la segunda noticia sería Wallpaper Engine para Android. Tú sigue leyendo. No, no puedes hacer eso. El truco es seguir leyendo. Básicamente. Bueno, Steam ha anunciado que llegará de forma gratuita para Android. Esta aplicación consiste en una gran variedad de fondos animados de pantalla, creados en su gran mayoría por la comunidad de Steam. Mientras sigues leyendo esta noticia, yo voy a señalar a... Tú sigue, porque le voy a señalar la primera noticia mierda de la temporada de Gaming Room. Sigue, sigue. Tú sigue. La aplicación no constará de micropagos ni publicidad. Sigue, sigue, sigue. No, no, es que estoy leyendo, pero es que no me ha dado tiempo a leerlo antes. Los Wallpapers de PC se podrán migrar a Windows. ¿No? ¿Cómo? ¿Los Wallpapers de ECO? ¿Cómo que? ¿Qué? A ver. ¿Se podrán migrar los Wallpapers de la aplicación de Windows al móvil? Efectivamente. O sea, de Windows podrás migrar los que tú tengas a la aplicación de móvil. ¿Tú sabes literalmente el tirón que tiene Wallpaper Engine? ¿Qué tirón tiene Wallpaper Engine? Wallpaper Engine va a consumir... No creo que pueda tirarlo cualquier móvil. Esa es la cosa. El consumo de CPU de Wallpaper Engine quema ordenadores. Tienen que optimizarlo, porque si no, dime tú, ¿cómo vas a acabar? Los Samsung de por sí explotan. ¿Quieres que explote más? ¿Cómo van a optimizar algo que los Wallpapers los crea en la comunidad? Pues habrá que verlo. Esa es la cosa. Que Steam Workshop, como tal, ellos tienen poquitas. Pero en Steam Workshop, que es donde la gente publica sus Wallpapers, es desde donde habitualmente te bajan los tuyos. ¿Cuál es la cosa? Como tal, Wallpaper Engine sabe optimizar sus Wallpapers. Lo que pasa es que la gente no sabe optimizarlo. Borja, apóyame en esto, por favor. Fondos de pantalla. Estamos hablando de fondos de pantalla de mierda. Esto es la segunda noticia de un programa de vuelta de vacaciones de Gaming Room. ¿Qué está pasando? Salva dice que tiene Wallpaper Engine en PC. Que está lleno de monas chinas y que venga. Correcto, correcto. Como sujeto que usa esa aplicación, puedo dar fe de ello. Pues yo la quiero, pero no la tengo. Hay que ser. Yo estaba intentando buscar la complicidad de aquí. Pues mala suerte. Wallpaper Engine es brutal. Y que digan que va a salir en móvil, por muy mal que pueda llegar a salir eso y que luego se lo reprochemos, es como tal un notición. Pero teniendo en cuenta que no es la primera vez que aparecen aplicaciones como esta, le veo un futuro parecido. ¿Cuál prevía tienes como ejemplo? Pues no me acuerdo el nombre, pero busca Wallpapers, animaos. La mayoría de ellas, si te fijas, van más que por app de Play Store, van por APKs de Internet. Porque a fin de cuentas es la única manera que tienes de poder implementar Wallpapers tuyos de tu ordenador. Me está encantando la postura de Borja de decir estoy atento a lo que estáis diciendo, pero es tan puta mierda que no... Pero si es Wallpaper Engine. Borja, por favor, interven en esto. Apóyame. No sé, es que no sé qué decir. Yo los Wallpapers del ordenador, del mío ordenador, no lo he cambiado nunca. Y del móvil, pues sí que de vez en cuando me da por poner uno diferente cada dos meses, pero vamos, que... Son animados, ¿no? Esa es la cosa, que es una de las pocas que te da esa opción. O sea, como tal, de hecho creo que es la única legal que te da esa opción. Hombre, quizás esto iría mejor para noticias breves, o sea, en plan de gracias por contarlo y hasta la próxima, pero hasta ahí. Menos mal que producción me trae ahora mismo una botellita de agua. Conclusión, no van a tener micropagos ni publicidad y van a ser completamente gratis, lo cual no tiene mucho sentido porque no sé dónde van a sacar la rentabilidad. Se pueden migrar los Wallpapers, como ha dicho Villalba. Y el nivel de personalización, desde cambiar el color, para que te hagas la idea, Borja, de la importancia que tiene esto, puedes desde cambiar el color, en plan de un fondo que ya está animado, que ya está preestablecido, puedes cambiar cada uno de los colores de ese fondo hasta opciones de ahorro de batería, playlist de fondos de pantalla, limitación de FPS para que no se coma tu CPU y Wallpapers reactivos a la música. Pero son fondos de videojuegos, quiere decir... No, son fondos de cualquier tipo. Son fondos de cualquier tipo. O sea, tú puedes decir, mira, me gusta, literal, me gusta esta escena de un anime. Boom, Wallpapers. O memes. Vale, y lo de las licencias, ¿te las haces tú mismo o cómo va? No, porque como es para uso personal no necesitas ningún tipo de licencia. Vale, vale. O sea, que es rollo comunidad. Te lo haces tú y los compartes por ahí. Es Team Workshop. Efectivamente. Esa es la comunidad. La comunidad es Team Workshop. Entonces, ¿cuál es la cosa? También puedes crear fondos personalizados en la aplicación de Windows, como hemos dicho, y posteriormente transferirlos a la aplicación de móvil mediante un formato compatible proporcionado por el propio programa. Es decir, que ahí es donde va a optimizar lo que tengas. ¿A lo mejor te da tres horas en optimizar y se carga la CPU de tu ordenador? Sí, pero la del móvil no. Eso ya habrá que ver lo que hace. Y que lo tire el móvil también. Esa es la cosa. Funciona en Android 8.1 o superior. No es exigir mucho, ¿verdad, Ñigo? No sé. ¿Android 8.1? Yo me pasé a iPhone y voy por el 15 y voy estupendo. Borja, ¿nos puedes decir tú algo? No sé qué versión de Android tengo. Desde que he hecho Xiaomi ya solo me dice la versión de MIUI. No, de hecho la tienes disponible. Sí, te lo pone también. Esa es la cosa. En los augustes creo que prácticamente en el mismo sitio donde tienes esto te lo dice a la vez. Versión de Android. Yo tengo un 11. Android es 11. Así que 8.1 dudo que sea exigir mucho. El móvil no es lo más nuevo del mundo. No está nada mal, pero no es lo más nuevo del mundo tampoco. La cosa, que es lo gracioso, que esto lo han presentado a mediados de septiembre o algo así. Y dicen que se lanzará, en principio habían dicho que se lanzaba para primeros de octubre, pero al final han dicho que se va a lanzar para octubre o noviembre. Que sinceramente, teniendo en cuenta cuándo lo han presentado, no está nada mal. Porque a diferencia de una cosa de la que vamos a hablar después, llamada Bayonetta 3, que se presentó en 2017 y se ha lanzado, ahora miento, se presentó en 2017 y se ha representado ahora para lanzarse el año que viene. Es decir, 5 años de desarrollo. Estos han dicho que llevan ya un año largo trabajando en ello, pero no lo han presentado hasta ahora para poder decir, ja, presento esto, ja, te lo lanzo el mes que viene. Así que, dicho esto, como a Ñigo no le gusta nada de lo que estamos haciendo hoy y como están saliendo varias cosas mal también, vamos a pasar a la siguiente noticia. Pasamos a hablar ahora de algo que a Villalba... ...de algo que destruye vidas, porque es... ¡Ahí estamos, Magnavox! Voy a decir una palabra, ¿vale? Voy a decir una palabra, voy a decir una palabra, voy a decir una palabra y Magnavox me va a entender perfectamente y puede que el resto no. Magnavox, Vietnam. Por favor, pon algo en el chat, pon algún tipo de referencia en el chat para que me digas que lo has entendido. Entiéndelo, por favor. Estamos tú y yo de acuerdo... Estamos completamente de acuerdo en este tema. En que LOL objetivamente hace peores personas a los jugadores. LOL, efectivamente. Yo creo que... Estamos de acuerdo. Es como el cáncer de la sociedad gaming. Puede que sí, pero Netflix no lo es y van a sacar una serie animada. Perdona, arroba hombre misterioso. Aquí le tienes, otro que me apoya. Otro que me apoya. Y otro que te apoya a ti, arroba hombre misterioso también. Y otro que te apoya en el chat, arroba hombre misterioso también. Vietnam es Vietnam y Vietnam efectivamente es League of Legends. En League of Legends, digamos que un jugador de League of Legends que se precie, odia el League of Legends. Así que efectivamente, con esa lógica, con esa lógica que es la real, vamos a hablar de que League of Legends va a tener una serie animada. Y ya han sacado el tráiler. Se va a llamar Arkane, y es una serie de animación 3D producida por Riot Games, Fortiche y Netflix. Han sacado en este último tráiler, podemos ver a Vi y a Jinx como protagonistas, que son hermanas. Su lanzamiento el 3 de noviembre a las 3 de la mañana, hora peninsular. Por favor, dormid. Lo veis la mañana siguiente. Por favor, por favor. Lo dicen que va a enganchado al Monster. Lo digo yo. La división... Espacio no patrocinado por Monster. Va a tener una división de 3 actos, de 3 capítulos cada uno, es decir, facilito de ver, 9 episodios. Y el día 7 se estrenarán... O sea, el día 7. ¿Por qué pone el día 7? El día 3 se estrenarán los 3 episodios respectivos a Vi y a Jinx. ¿Cuál es el lore de esto? Vi y Jinx son hermanas, como hemos dicho, y fueron separadas cuando eran pequeñas. Y en estos 3 episodios, que es bastante conciso de ver, se explora su relación durante la infancia y su posterior unión cuando se reencuentran de nuevo, que ya son mayores. Mientras tanto, hay una guerra civil entre las regiones Pitlover y Zaun. Otros personajes que pueden salir, entre ellos, he puesto sobre todo los que, digamos, al menos te suenan de haber escuchado el LoL. Que son Katelyn, Víctor o Jace, entre muchos otros. Y la producción la llevará a Riot con ayuda de Fortiche, que, para que os hagáis la idea que dices, ¿quién es Fortiche? Pues mira, ha participado en la creación de videoclips para los mundiares. Por si no os suenan los mundiares de LoL, hay videoclips. Y, esto sí que os sonará, las colaboraciones con KDA o Gorilas. Para, no sabéis quién es KDA. Sé quién es Gorilas. Me vale con eso. Me vale. O sea, una o la otra, porque son ámbitos completamente diferentes, pero ambas dos han participado. Entonces, cuando tengamos más info de la serie o cuando podamos hacer una review, lo haremos. Dice Salva que LoL es una droga. Euskadi Digital no apoya el consumo de drogas. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. Lo que sí ha podido Euskadi Digital es el uso del Internet seguro. Y a eso vamos con la siguiente noticia, porque Kaspersky ha publicado unos datitos bien bonitos. Y en esos datitos dicen que en el último año ha habido 5,8 millones de ciberataques contra gamers. Sobre todo durante el confinamiento, ataques mediante videojuegos y plataformas relacionadas con el PC. Son los que más han aumentado, alcanzando los 2,48 millones. Y luego ya cuando ha terminado el confinamiento, oh sorpresa, cuando la gente puede salir, los delincuentes dejan de atacar por Internet. Ah, y resulta que empiezan a atacar en la vida real. En fin, en el móvil, unos 300.000... En la vida real, que hackearte la rodilla para que te tropelles y te caigas al vuelo. En la vida real, cachotonto, van con una navaja y te matan en la estación de abandono. Es que eres idiota. Sé perfectamente de lo que estás hablando, de verdad. Habitualmente, los que sufren los ciberataques juegan a juegos como Minecraft, los Sims 4, vaya, esto no me suena. PUBG, Fortnite o Rocket League. Vamos, entre los más, digamos, sencillitos y los más populares, pues en el saco están todos. Usando técnicas como la del phishing, que es simplemente simular ser la una empresa que no son para conseguir tus datos y robarte cuentas, objetos de los juegos, criptomonedas, cuentas bancarias, todo este tipo de cuestiones. Dicho esto, los malos malosos, cuando podían salir de casa, robaban en la calle. Cuando no podían salir de casa, robaban en Internet. ¿Alguien lo sorprende? La cosa está en, a mí me llama bastante, el tema de los juegos habituales, que son Minecraft, como has dicho, los Sims 4, PUBG, Fortnite y Rocket League. ¿Por qué? Creo que lo de Minecraft es obvio. O sea, Minecraft tiene mil mods, mil shaders, mil mierdas, que las puede subir cualquier persona y tú las implementas a Minecraft. Entonces, puedes pillar desde cualquier sitio, pillar, va a tener algo que decir. Minecraft, no sé, ¿en qué momento tienes que poner tu tarjeta de crédito para jugar Minecraft? No tienes que poner tu tarjeta de crédito en ninguna parte, pero a lo mejor sí para descargarte un mod de no sé qué, de súper guapo. Yo niño de 12 años dice, pues le quito la tarjeta de crédito a mi madre. Sí, esa puede ser una vertiente, la otra vertiente puede ser, a ver, se supone que Minecraft hay que comprarlo. Se supone, se supone, se supone, se supone que todo hay que comprarlo. Pues, simplemente simular o simular ser la empresa que te diga, no, es que estás utilizando Minecraft ilegalmente, por ejemplo. O simular una página que vende una copia legal de Minecraft, pues todo ese tipo de cosas. Esto está inventado desde hace años, pero años y años. O sea, en los últimos años no ha cambiado sustancialmente la delincuencia por internet. Lo que pasa es que en el confinamiento subió y luego bajó, sin más. ¿Cuál es la cosa también? Que lo dice Magnavox, ¿cómo te pueden atacar en los sims? Pues, ¿cuál es la cosa? Si te fijas, aparte de los mods, que es al igual que en Minecraft, también tiene, no es tan vasto el tema de los sims. Pero en los sims, si te fijas, para tener el juego completo te tienes que gastar como 1800 pavos aproximadamente. En plan, 1000 pavos arriba, 1000 pavos abajo. Efectivamente, porque los sims tienen 834 expansiones. Entonces tú dices, quiero tener el juego completo porque soy un ludado de mierda. ¿Cuál es la cosa? A lo mejor dices, pues no me quiero gastar tanta pasta. Ya recurres a sitios en los que a lo mejor tienen ofertas de descuentos para nada fiables. Y siendo un niño de 12 años, no te vas a plantear mucho que alguien pueda quitarte los datos de la tarjeta de crédito de tu madre. No, no solo siendo un niño de 12 años. En los sims 4, especialmente, es un juego que es muy accesible a todo el mundo. Entonces ahí abres mucho la puerta a que gente credura en general, de todos los tipos y de todas las formas y colores que os podéis imaginar, pues caigan en la estafa. También. Bueno, esto es el pan nuestro de cada día en internet. Pero no sé si es un poco más reseñable por ser videojuegos o no. Y como dice Salva, los niños de Fortnite son expertos en robar tarjetas de crédito, efectivamente. Y los sims es el primer juego gacha, también es verdad. Así que, con esto, pasamos a la siguiente. Transiciones orgánicas for the win. Vamos a pasar a la siguiente, que sepáis que de amor. Transiciones orgánicas. Íñigo, y para todos los oyentes, ¿os acordáis de esto? ¿Qué? ¿Qué? Lo hemos hablado antes. Ahora me toca a mí echar la bronca. O sea, para todos los oyentes, cuando lo tengas preparado me avisas. Ah, claro, pero si iba a empezar yo a hablar de esta noticia... Ya, pero es que esto tiene que llevar una ligera explicación a la explicación antes. Me dejarás poner a mí el audio cuando yo quiera, ¿no? Básicamente. Si yo voy a explicar la noticia, pues yo empiezo. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de nuevo del juicio entre Apple y Epic Games. Es principalmente porque hemos tenido noticias estos últimos días con respecto a la sentencia. Como Borja nos podrá ilustrar muy convenientemente... Por favor. No, es una cuestión muy sencilla, pero bueno, yo le tengo aquí para confirmarlo. Ha salido una sentencia y no es firme. Entonces hay un contenido que podemos comentar, pero que resulta que de momento es provisional, provisional. Haciendo un poco de refresco de esta cuestión, pues vamos a recordar qué es lo que comentábamos en su momento sobre los problemitas que tenían Apple y Epic Games. La cuestión es que hubo una regla por los micropagos dentro de Fortnite, que como sabemos es un juego que básicamente es las casas de apuesta, pero para menores de edad, en la cual normalmente cuando tú compras un juego tanto en Apple Store como en Google Play, estas dos se llevan el 30% de los beneficios por cada ingreso. El problema es que Fortnite la codicia le pudo. Entonces lo que pasó es que básicamente ellos pedían el 100% de los ingresos, tanto por micropagos como lo demás, ellos entendían... ¡Hasta ahí! Hasta ahí el recordatorio. Entonces efectivamente nos comentaba Aitor lo que había pasado con el tema del juicio de Apple y Epic y yo quería hacer esta analogía por una razón muy básica y es que esto que hemos escuchado ahora mismo es del episodio 13, el primer episodio de la segunda temporada de Gaming Room. Es decir, volvemos a lo mismo un año después. Borja, ¿qué nos puedes contar? Según por lo menos por lo que he podido leer de la noticia, efectivamente ese juicio ha llegado a tener una primera sentencia, una primera sentencia en la que le han dado la razón parte y parte, pero la parte que le importaría ahora mismo a Epic Games sería la parte en la que efectivamente Apple no tiene derecho a cobrarle un 30% de esos micropagos o como Fortnite, cualquier aplicación que esté en esas tiendas de Apple o de otras estores, tiene derecho a poner botones o enlaces externos a sus propios sitios web donde pueden vender sus propios productos tipo Pay to Win o Compras en la app o como lo queramos llamar. Esa es la parte buena, la parte que Epic dice, ¡Ah, de puta madre! Entonces volvemos. Y es cuando Apple le ha dicho, ¡No, no volvéis! Pero si tenemos una sentencia a favor, ¿por qué no volvemos? Y Apple responde, ¿por qué hemos recurrido? Y esa sentencia no es definitiva. Una cosa que pasa en todo el mundo, que es que, bueno, voy a decir todos los juicios, pero unos cuantos juicios tienen opción de ser recurridos ante un juez o un tribunal de instancias superior, lo que se conoce como, bueno, los recursos de toda la vida, ¿no? Y dice, vale, pues entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no se resuelva esto, hasta que el Tribunal Superior Supremo de los Estados Unidos o del Estado de donde quiera que sea, que se esté juzgando esto, no resuelva, entonces, dice Apple, ¡No, hasta entonces no volvéis! Si es que volvéis, si es que finalmente ese recurso os acaba dando la razón, confirma esta sentencia. Ese es ahora mismo el problema que tiene Epic, que un año después tiene que seguir esperando hasta que esto se resuelva. Cosa que, según la noticia, que entiendo que sabe un poquito más que yo de los tiempos judiciales en Estados Unidos, podría tardar hasta cinco años. Vamos, unos plazos muy razonables para cualquier negocio y cualquier empresa. Esa es un poco la cuestión ahora mismo, que efectivamente Apple va a tener que abrir la veda en algún momento, no sabemos dentro de los próximos cinco años cuándo va a ser, para permitir que los servicios que se contratan mediante su plataforma no tengan esa comisión, que era básicamente la queja de Fortnite y por el que rompieron el melón, digamos, para salirse de ese tema. Pero es una noticia no noticia. O sea, ahora mismo un tribunal ha dicho esto, pasa un mañana, pasa un mañana, puede ser dentro de cinco años, pues pueden decir otra cosa y de momento seguimos en stand-by, porque realmente no hay nada que decir. Que si no me equivoco se ha recurrido al fallo dos veces ya, una por parte de Epic y otra por parte de Apple. No, realmente el recurso, y esto Borja también lo diría de forma más concreta, lo que se hace es abrir un tiempo para que todas las partes involucradas en el proceso puedan recurrir. No significa que haya habido dos recursos distintos en dos tiempos distintos, sino en el mismo momento las dos partes han dicho, pues no me gusta. A Apple no le gusta que le hayan dicho que tiene que aceptar los enlaces y a Fortnite no le gusta, o a Epic Games no le gusta, que esto no signifique su vuelta inmediata al App Store. Y si no me equivoco, Borja, tengo entendido algo como de que le habían dicho a Epic que tenía que pagar un 30% de los ingresos obtenidos desde agosto del año pasado, que eso equivale a aproximadamente 6 millones de dólares o no sé qué. Sí, va un poquito por ahí, claro, hasta que las sentencias no declaran una situación, bueno, depende también lo que estés pidiendo en los juzgados, y en Estados Unidos la justicia es un poquito diferente de aquí, y digamos que tiene más manga ancha para tomar decisiones. Pero lo que le han dicho a Epic es, sí, sí, a partir de ahora no lo pagarás, pero de aquí para atrás ya lo estás pagando. Así que esa es la parte, digamos, de la sentencia, como he dicho, que a Epic Games puede que no le haga tanta gracia. O sea, que no es que les hayan dado la razón en todo, les han dado la razón en algunas cosas y no en otras. Y como bien has comentado, les han dicho, sí, sí, a partir de ahora no, pero de aquí para atrás, hasta que llegó el momento de la demanda y tal, estabais ahí y teníais que pagar, así que ya estáis pagando. Claro, ese es al final el tema de las sentencias, que depende de la interpretación, cada magistrado decide, digamos, cuál es, depende de la interpretación y de la manga ancha, que la ley te dé la interpretación, decide desde qué momento se aplican las cosas, y hay cosas que pueden ser retroactivas y hay cosas que no. Bueno, sin saber absolutamente nada de leyes estadounidenses, pues si la sentencia dice que de aquí para atrás tienes que pagar como el resto de los que estaban en la Pestor, pues pagas igual. De hecho, creo que Fortnite y Amazon y algunos otros desarrolladores grandes ya tenían un acuerdo en el que pagaban solo el 15%, que esto lo comentamos cuando se produjo, digamos, la catarsis esta. Pero Epic Games sigue con lo mismo, con lo que ellos quieren, todo. De todas formas hay algo que me resulta llamativo en esta noticia y en este caso. Vale, no sé cómo funciona exactamente en Estados Unidos, pero al menos aquí, entre que una cosa se sentencia y el recurso se resuelve, casos con los que hemos dicho pueden pasar años, existen una serie de opciones para conseguir que se haga realidad lo que un juez ya te ha dicho que debería de ser, aunque esa sentencia no sea firme, no sea definitiva. Existe la opción de pedir una ejecución provisional de una sentencia, en plan de, en lo que se recurre, que a mí me dejen entrar, y luego ya, si finalmente no tenía derecho, pues ya me iré o pagaré el dinero. Pero también existen las medidas cautelares o las medidas provisionales que se pueden ir pidiendo para él mientras tanto, porque yo entiendo que, bueno, luego eso si se pide un juez lo valoraría, pero ahora mismo Epic podría decir, joder, pero es que yo si espero cinco años, todo eso que pierdo, ¿quién me lo paga? ¿Me lo va a pagar Apple el día del recurso? Si tenía que haber estado ahí desde el primer momento. Yo creo que esto va a ir, vamos a irlo viendo por episodios. O sea, ahora estamos viendo el momento del recurso y luego veremos el momento de las primeras cautelares, luego veremos si es que hay algún avance judicial o no, o incluso que en algún momento se cansen todos y gana un pacto, que esto también puede ser, porque Apple al final tiene muchos frentes abiertos con muchas cosas, hay injerencias externas, o sea, os digo una locura, pero que no es tan locura porque con Microsoft, por ejemplo, ha pasado. Puede ser que Apple, con el melón que le está abriendo ahora a la Unión Europea, con el tema del cargador único, diga, bueno, pues Unión Europea, yo te hago esto, pero a cambio resulta que me tienes que reconocer no sé qué, y esa otra cosa puede ir relacionada con el tema de Epic Games. Entonces, estamos hablando de cuestiones geográficas distintas y de tipos de acuerdo distintos, pero pueden tener influencia, porque en el pasado ya Microsoft y Google han llegado a acuerdos con Europa para cosas que tenían que ver con el resto del mundo y que han tenido ese efecto de que se han cambiado cosas a nivel global. ¿Cómo por ejemplo? La última que recuerdo, bueno, Microsoft, la más célebre fue que empezó a dar la opción de elegir los navegadores primero en Windows XP y luego en Windows 7 porque la Comisión Europea les obligó a ello, pero no solo lo hizo en Europa, creo que también lo hizo en Estados Unidos porque las autoridades antimonopolio estadounidenses también estaban con la mosca detrás de la oreja y había pleitos por medio y había toda una serie de cuestiones. Entonces, entendiendo que al final estas dos empresas compiten en un mercado global, a mí no me extrañaría que hubiese alguna noticia en algún momento que no nos esperemos que afecte a este conflicto en concreto. Así que básicamente vamos a seguir viendo lo que hay porque no tenemos más opción que esperar a ver qué sale. Vamos con más noticias, una de ellas en concreto que nos afecta entre comillas por la plataforma en la que estamos, que es la movida de Twitch. ¿Qué ha pasado con Twitch? Esto ya hace prácticamente un mes, el 1 de septiembre, se promulgó una huelga contra Twitch favoreciendo que los creadores no creasen contenido en Twitch el 1 de septiembre y que los consumidores no consumiesen para posicionarse en contra de las oleadas de odio y de la falta de gestión o de control de Twitch contra esas oleadas de odio. Básicamente la cuestión es muy sencilla. En Twitch, como en otras plataformas, se pueden crear bots y esos bots se pueden programar para que difundan el contenido que sea, pues como en Twitter hay un montón de bots digamos favoreciendo a ciertas partes y ciertos sectores políticos no voy a decir nada más, en Twitch hay bots que lo que hacen es acosar a ciertos usuarios y normalmente es un tono además homófobo y racista. Hubo muchos streamers que se sumaron a la iniciativa pero sí que hubo digamos las dos caras de la moneda hubo nombres muy señalados y creo que uno de ellos era Ibai pero no me acuerdo muy bien. Y creo que otro era Pokimane para la gente más estadounidense. que dijeron que bueno, no se posicionaron claramente pero el hecho es que emitieron ese día como el resto de días que emiten. Al final esto es un reclamo hacia Twitch para decirle que esto es una cuestión pues la misma cuestión que se le ha pedido a Twitter, a Facebook, a YouTube incluso a Twenty estamos hablando de qué tiempos estamos hablando de que cuando yo era joven efectivamente eso no es solo cuando yo era joven sino cuando Borja Arbosa en Skype presente también era joven entonces pero en fin en Twenty tenías la posibilidad de denunciar pero Twenty no sé si es un recuerdo un poco manipulado pero Borja me lo podrá confirmar Twenty no hacía nada pero de nada o sea que yo si te querían convertir tu perfil en el pozo de mierda contra ti pues empezabas a bloquear gente incluso bloqueando gente pues en fin tienes un límite porque si te empiezan a crear cuentas y tal pues multicuentas, bots las facilidades hoy en día las facilidades no y las facilidades de hace 15 años que es que hace 15 años era igual pues esto también si es que estamos hace 15 años hoy en día lo mismo yo yo Villalba yo te digo una cosa yo tengo aquí una guerra abierta contra todo este rollo de no es que resulta que ahora las cosas son nuevas y tal no es que estamos en estos sentidos estamos en un ciclo permanente porque al final las plataformas como buenas empresas que son lo que quieren es pasta y beneficios sin meterse en nada entonces cuantos más usuarios mejor obviamente pero es que tener una masa de usuarios muy grande tiene consecuencias y esas consecuencias no las quieren abordar y yo entiendo que sean empresas que quieran pasta y punto pero en fin estás teniendo una influencia social Twitch ahora mismo pero vamos Twitter es probablemente la red social más utilizada en todo el mundo y es que encima no se lo veían venir en el sentido de que Twitter ha estado muchos años muy jodida económicamente y de usuarios y resulta que ahora mismo tienen una situación muy estable pero no quieren meterse en ciertos marrones y a Twitch le pasa un poco similar porque están llegando a un nivel en el que son la referencia para el vídeo en directo aquí estamos porque yo literalmente aquí estamos porque yo no quiero estar en Twitch porque a mí esto me da mucho trabajo pero aquí estamos pero claro está muy bien repartir la pasta y tal y está muy bien marcar tú las condiciones y marcar tú el camino porque otra de las consecuencias de esto o de las cuestiones que hay por debajo de esto es el tema de los cambios de los de las remuneraciones a los a los creadores y los cambios de tarifas que en estos últimos meses se ha cambiado el precio que tienen las suscripciones en ciertos países y eso supone que los ingresos provenientes de ciertos países disminuyen y Twitch es cierto que ha puesto en marcha un sistema de compensación que va a llevarles prácticamente un año pero es que cuando ese año termina ¿qué pasa con eso? claro Twitch no es sólo ahora mismo una plataforma en la que se puede difundir vídeo y todo muy bonito y muy bien hay consecuencias para mucha gente entonces otro día podríamos hablar también de la fiscalidad del tema de Twitch sólo voy a hacer este gesto y ya está o sea ¿cómo es ese formulario Borja tan bonito que hay que rellenar todo lleno de legislación americana que no entiendes para nada ¿eh? qué bueno llegará un momento llegará un momento lo tengo pendiente para voy a hacer spam la segunda temporada de testigo de encargo que también ha comenzado hoy también se ha publicado hoy el primer episodio testigo de encargo el podcast de Basquelao Abogados correcto llegará un momento también seguramente espero que sea en esta temporada que consiga la información suficiente para poder hablar de la fiscalidad de los youtubers y no no me refiero a irse a Andorra no efectivamente y es un tema es un tema muy complejo buena especificación nos dice Magnavoz que él está un poco desentendido de Twitch porque las cosas están muy calnadas en la plataforma y le resulta un poco agotador sí es un hecho o sea a fin de cuentas es un hecho y la otra cosita es también una cosita que quería yo comentar antes en el tema de el movimiento ha sido hashtag a day of Twitch y la idea de mejorarlo ha sido hashtag Twitch do better vale aparte de eso una de las cosas que me parece bastante correcto y que de hecho en muchos otros movimientos yo creo que es bastante necesario es que al igual que la gente que se ha sumado al movimiento promovía que no se consumiese Twitch y que no se utilizase para hacer streaming ese día en específico el 1 de septiembre también al mismo tiempo aseguraban que no era justo juzgar a nadie si no decía si no decía sumarse la iniciativa porque precisamente están en contra de las reyes de odio y yo me imagino a más de uno que estuviese a favor de ese movimiento yendo a donde alguien que está haciendo stream en Twitch el día 1 de septiembre y decirle que ha estado haciendo stream porque no se que porque tal porque cual así que al mismo tiempo me parece bastante correcto primera vez no sería la cual un movimiento de este estilo causando odio hacia ciertos individuos primera vez no sería lo sé pero precisamente eso es una de las cosas pero ese es el problema de todas las huelgas que al final cuando se hace una huelga siempre hay alguien que decide no secundarla por sus motivos personales que pueden ser mil y un millón y no simplemente decir es que apoyas al patrón o eres un insolidario y a veces con las huelgas y con los piquetes y el hecho de llamar a la gente estirol y tal en el mundo del trabajo te quiero decir a veces también generas un efecto contraproducente o un efecto de odio que no ayuda precisamente a una causa una persona pues si quieres precisamente una huelga lo que se trata es que coger la masa social el apoyo fuerte de las personas que están ahí como trabajadoras en una empresa que se sume la mayor parte posible y si a las personas que nos están sumando ya directamente te estás encarando con ellas o estás generando un mal ambiente pues puede que en el futuro cuando tengan oportunidad que quizás en este caso no la tenían pues ya no vayan contigo pero eso como reflexión pasa en el mundo también sí, sí, sí es ley de vida o sea al final no se le puede exigir a ningún creador que decida hacer huelga porque cada uno sabe cuáles son su situación económica y personal y su situación contractual con ciertas obligaciones quiero decir en el caso de Ibai por ejemplo por ponernos un creador muy grande es posible que a Ibai a nivel de pasta se le ayudase a hacer ese día o no en misión porque al día siguiente va a tener los mismos espectadores pero tiene unos contratos con ciertos patrocinadores que le pondrán una serie de requisitos y por ahí puede venir el problema que eso no es necesariamente que vaya a ingresar menos dinero pero sí que le puede traer un problema legal muy serio y por otro lado pues creadores más pequeños que digan bueno es que esto ahora mismo es mi única forma de subsistir puedo hacer una huelga es exactamente lo mismo que en el trabajo porque si estás cobrando el salario mínimo interprofesional y se plantea una huelga tú puedes decidir ir a la huelga si es que puedes o puedes estar coaccionado por tus circunstancias personales y decir bueno no no Íñigo es que esto se asemeja más a que un autónomo haga huelga si un autónomo puede hacer huelga todos los días pero entonces no cobras es que claro es que es aparte de que en una huelga tampoco cobras es que es que un autónomo haga huelga porque los contratos entre Twitch y las y este es el melón que yo creo que abrirás en el podcast en tu podcast quiero decir este los contratos entre Twitch y las personas que cobran de Twitch no son contratos laborales no son remuneraciones a tal es un contrato mercantil con las condiciones de Estados Unidos entre una empresa de Estados Unidos y tú entonces eso tiene unas consecuencias legales muy marcadas hay mucha gente cobrando de Twitch que probablemente tendría que hacer dos cosas y no hace que es una darse de alta la seguridad social y dos pagar Hacienda y que no lo hacen entonces y el día que Hacienda quiera abrir este melón ya ni te digo porque nos podemos ver en una de puta madre entonces claro que supone para una persona ir y decirle a otra no es que tú no estás haciendo huelga pues es lo mismo que un que un piquete y eso pues es es un arma de doble filo porque el piquete como siempre puede ser informativo o puede ser bastante hostil efectivamente nos dice nos dice Salva que Alexby por ejemplo tuvo que responderle a un pavo que le estaba preguntando por qué no se unió a la huelga esa es la cosa o sea si verdaderamente estás en los ideales de la huelga y la persona que es la que lo ha montado te está diciendo no vayas a hacerle odio a nadie que no la que no la mantenga pues léete todas las condiciones ¿no? aunque la licencia de usuario será ley que yo te diga y dice también Salva que simplemente se la suda la huelga puede ser que simplemente se la suda la huelga y abre stream de pana que también ¿cuál es el problema en estos casos? que la mayoría de veces si hay algo tú o te posicionas a favor o automáticamente la gente da por hecho que estás en contra ese es el problema en estos casos creo opiniones al respecto esa es la cosa o sea yo creo que sí en plan cuando hay un movimiento de algún tipo o dices que estás a favor o la gente interpreta que estás en contra Villalba ya bueno esos perdón iba a decir adelante Villalba en la gran mayoría de los casos no existe un punto medio estás a favor o en contra la gente siempre polariza mucho los acontecimientos Borja iba a decir exactamente lo mismo yo creo que hoy en día en nuestra sociedad en muchos ámbitos está muy polarizada entonces es fácil deducir eso Íñigo yo creo que es la reflexión con la que nos podemos quedar lo último que hay que hacer en una en una huelga es ir a decirle al otro por qué hace o no hace o por qué se implica o no se implica son temas muy personales y que al final afectan mucho a lo más básico de una persona que es el comer y llevar pan a casa todos los días y si se está fomentando una huelga para que Twitch intervenga en en el odio que hay en la plataforma no se puede recubrir esa huelga de odio o sea es una cuestión que a mí no me cabe la cabeza ahora que parece que yo presento este podcast por algún motivo que no sé por qué porque Gaiska había dado cuatro noticias seguidas con su santo con su santa vara de mando pues vamos a hablar de esa vara de mando que no existe efectivamente como hace el mimo esto es súper radiofónico ¿verdad? venga vamos con ello el gobierno chino ha decidido reducir el tiempo de uso de los videojuegos online ¿vale? los ha calificado como opio espiritual ojo a esto ojo a esto ¿quién califica siendo un gobierno a algo que puedes decir que es una adicción como opio espiritual? perdóname perdóname eso es ya me has dado en la primera puntilla de la ignorancia en Estados Unidos hay un movimiento desde hace décadas intentando poner al mismo nivel los videojuegos y la violencia real la violencia real de tiroteos entonces ¿un gobierno intentando decir que esto es una droga? pues chicos pero que no me refiero a eso a lo que me refiero es que sí puede que digan que es una adicción que me parece correcto que una adicción es una adicción y es lo que hay pero es que me hace gracia no me hace gracia que lo califiquen como tal me hace gracia la palabrita opio espiritual carona el otro día estaba viendo la televisión y me saltó una noticia que a la cual yo me quedé un poquito sorprendido insertan a un chaval en el hospital debido a adicción a videojuegos si eso lo vi eso lo vi como si fuera adicto a pues no sé porros a ver la adicción es la adicción es lo que hay solo que hay algunas que son peores peores a corto plazo a largo plazo a lo que sea pero a fin de cuentas una adicción es una adicción pero denominarlo como adicción a drogas hombre no igual crearle un nuevo nombre un sobrenombre no sé a esto lo han llamado opio espiritual espiritual es cierto que una adicción a un es que una adicción a un videojuego no es una adicción a un videojuego una adicción a un videojuego es la forma simplificada de denominar un trastorno de personalidad obsesivo pero que puede ser con el videojuego o puede ser con los dominos el problema no es el videojuego el problema es el trastorno de la conducta yendo a lo que ha decidido China han legislado de forma que los menores tienen prohibido jugar más de tres horas semanales es decir los juegos online van a tener un horario que van a ser de ocho a nueve de la noche los viernes sábados y domingo obviamente tienen otros requisitos como que tienen que regular la verificación de identidad las multicuentas y eso se lo dejan a las empresas y eso como siempre se lo dejan en manos de las empresas porque son las que tienen la herramienta de control digamos dicho esto esto no es nuevo es decir el gobierno chino ha ido implantando regulaciones en ese aspecto en 2019 por ejemplo redujeron el tiempo máximo de uso de los videojuegos online a 90 minutos diarios y 3 horas semanales en vacaciones estamos hablando de un país que tiene 665 millones de gamers que durante muchos años han estado en el top de competiciones de eSports y que los ingresos en China que no son una tontería de este sector de los videojuegos online son 41 billones americanos de dólares que son unos 41.700 millones de euros que se espera que aumenten a 60.000 millones dentro de 4 años obviamente China es un mercado enorme que tiene mucha gente y que encima como cada vez va creciendo más y tienes mucha adolescencia porque hay que seguir manteniendo el país a base de natalidad básicamente pues nos vemos en esto ahora el debate sobre qué lo queremos configurar aquí porque estamos hablando es que yo no sé si tenemos que poner las premisas que igual no coincidís conmigo las premisas pero estamos hablando de la práctica de una dictadura o sea quiero decir un país con un partido único y con un único movimiento aprobado digamos estamos hablando de una dictadura a partir de ahí luego si queréis debatimos del resto pero yo creo que tendríamos que partir de ahí yo quiero decir un par de cosas y primero es resaltar dos mensajes de salvo en el chat que dice lo primero el gobierno chino siendo gobierno chino y el segundo estos comunistas lo quieren controlar todo que pereza de gente y lo segundo la noticia que hemos comentado antes respecto al chaval perdón tengo que intervenir has leído el chat si si es que cuando he procesado el mensaje he dicho estos comunistas no es que es lo mismo que es que esto es una conversación muy difícil de tener para cierta gente y para ciertos sectores el problema no es el comunismo es lo mismo que en Cuba el problema no es el comunismo el problema es la dictadura claro pero que es una coña esto es lo gracioso yo no sé si es una coña resaltamos que es una coña yo por eso voy por ahí resaltamos que es una coña y respecto a lo otro que hemos comentado en la noticia si que es verdad que lo ha comentado Salva y es que aquí falta un poco de rigurosidad el título por lo menos de la noticia del titular que muchas muchos medios muchos medios perdón lo han publicado de TC está tergiversado a fin de cuentas hay que saber las circunstancias previas internas propias del chaval que habían hospitalizado porque ha tenido sus circunstancias previas y internas y ahora le doy la palabra el problema no recae en que este tergivers esa palabra tergiversado el problema es de que no es algo algo casual que suceda mira que extraño es algo que parece muy continuo por parte de la televisión y medios de comunicación siempre un el que van a encontrar los videojuegos parece que hay un odio porque técnicamente o sea si lo piensas son su mayor competidor en tema de sector de ocio y luego a mi esto me lo ha hecho mucha gente en cara pero si que es verdad que a fin de cuentas los videojuegos son un sector que está creciendo exponencialmente y tu ves los gráficos y los gráficos te dan que entender porque tienes al sector de videojuegos como el primer la primera potencia importante el sector importante en el tema de ocio digital y al siguiente que son servicios de streaming los supera por 2,5 yo creo que aquí hay un espectro simplemente por una por una cuestión las campañas las campañas en contra de los videojuegos empezaron mucho antes primero de que existiesen los videojuegos online y segundo de que tuviesen la relevancia como medio de consumo digital que tienen ahora o sea quiero decir algunas de las premisas que habéis comentado las compro ahora pero no las compro en los 80 y en los 80 también se decía que los videojuegos generaban gente violenta a partir de ahí yo creo que hay un espectro entre el 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 boomerismo digamos y efectivamente la lucha contra contra un competidor no sé en qué punto algunos titulares son no entiendo una mierda de lo que está pasando y titulo lo más sensacionalista que puedo para conseguir visitas y la otra parte que sería pues eso que quiero reventar la competencia entonces ahí yo no veo claramente cuál es el punto en el que están muchos medios yo creo que cabe destacar una noticia algo ya antigua de la salió un sacerdote diciendo de que Pokémon era demoníaco por ahí bueno pero eso quiero decir eso es el anecdotario es decir eso sí que es yayismo en estado puro eso es que personas que no entienden de qué va la movida opinan y bueno pues como algunas veces hay cosas que decir y hay que hacer y hay que llegar a tu público pues si tu público tampoco entiende Pokémon puedes decir cualquier cosa y está y está justificado o está digamos en tu marco mental está es correcto no sé si Borja tiene alguna cuestión que opinar en concreto de esto yo en este tema lo que creo que sí que deberíamos de ser es un poco autocríticos porque yo creo que nos han dicho ya tantas veces que los videojuegos son malos que de entrada cuando vemos ese discurso una y otra vez saltamos o reaccionamos demasiado rápido ante esa afirmación y a veces hasta ya nos hemos quitado de la cabeza la imposibilidad de que eso sea cierto no compro en absoluto el hecho de los videojuegos violentos llevan a matar gente en Estados Unidos tienen un problema muy grave y ese problema son las armas y no los videojuegos pero no quieren verlo ya está dejémoslo es su país y se lo como quieren pero sí que tenemos que ser un poco un poco conscientes de una realidad y es que hay un trastorno que es una ludopatía que existe o sea la ludopatía existe y existe como tal un montón de países que la han regulado empezando por las casas de apuestas que en los últimos años han recibido un montón de restricciones en la publicidad en donde te puedes colocar ahora mismo los locales o sitios de juegos recreativos evidentemente desde siempre un menor de 18 al menos legalmente no se ha podido arrimar a una traga perras empezando ya desde hace muchísimos años entonces que ahora se diga y esto puede ser perfectamente cierto que los videojuegos tanto offline pero sobre todo ahora online pueden crear una adicción ojo no solo los videojuegos también este cacharrito que tengo aquí cada vez lo utilizamos más y puede crear una adicción hay otras tantas cosas que pueden generar una adicción o sea a favor de que se reconozca primero esto como una realidad y no se ignore a favor de que evidentemente se pongan unas restricciones para menores de edad los mayores pues bueno pueden hacer con su dinero lo que quieran siempre y cuando no vayan en contra de nadie o no perjudiquen a nadie pero que a un menor de edad se le restrinja una cosa que no soy médico pero por lo menos me parece lógico que consideremos puede ser adictivo y puede generarle problemas en su desarrollo cognitivo pues vamos a decir pues oye pues a lo mejor algo de verdad sí que es pero es mucho más fácil regular un local físico pero no pero yo ahí tengo que ponerte el matiz que es que tú has ido muy acertadamente por el verbo podrían generar o podrían ser adictivos pero es que ahí en concreto los videojuegos y en el mundo digital en general tenemos la línea muy bien marcada un juego gratuito que te fomenta a jugar más pero que no tienes que pagar por ello es ludopatía no el problema es cuando ese juego añade mecanismos en los que tienes que pagar si o si para avanzar y tienes gacha gachas lootboxes sistemas varios de micropagos micropagos los pases de batalla méticos pases de batalla todo este tipo de cuestiones que los hemos mencionado todos por igual pero realmente habría que analizar pero esa es vuestra opinión ninguno de nosotros somos médicos para decir si son o no son adictivos o si generan o no generan problemas al desarrollo cognitivo a nosotros nos parece que no porque está claro que si quitamos el dinero los micropagos y el pay to win te quedas en un juego como lo de toda la vida como un juego de mesa que te podría resultar adictivo estar ahí las 24 horas del día jugando yo Borja lo que te quería apuntillar o apostillar es que digamos que no es que todo esto puede ser adictivo o sea no es que todo tiene la misma posibilidad por igual es que hay unos mecanismos que ya los tenemos identificados que son los que en mayor o en menor medida crean la adicción entonces un móvil crea una adicción no lo que crea la adicción dentro de un móvil es una aplicación que te fomenta el consumo continuado y cada vez más de esa aplicación Instagram puede crear una adicción las redes sociales en general las redes sociales pueden crear una adicción pues yo no voy a decir nada pero ha habido filtraciones de altos directivos de Instagram que así lo reconocen porque saben que en algunos casos son orígenes de esas adicciones entonces pero la cuestión es ¿por qué? pues porque tienen mecanismos que fomentan su consumo incontrolado y exagerado y una y otra vez y una y otra vez o simplemente no lo regula no necesitan no necesariamente que lo fomenten porque a fin de cuentas Instagram es lo que es y ya está o sea tienes el contenido que tienes y lo tienes constantemente puede que el tema de la lupa reels lo que sea pueda llegar a ayudarte a yo que sé desconectar de la vida pues vale pero a fin de cuentas no necesariamente que tengan mecanismos adictivos sino que una persona los considere como tal o que los use como manera de oír que muchas veces yo creo que el tema de la adicción se basa en huir de la realidad un poco y cabe destacar que cualquier una gran cantidad de cosas cotidianas son capaces de generar adicción con el uso repetitivo de una acción puede generar adicción desde jugar al fútbol incluso de alguna comida por ejemplo sí 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 o sea es la cuestión yo mi comentario iba sobre eso sobre que el elemento adictivo no es o sea no es el elemento digamos sino que es la dinámica efectivamente el uso aparte yo quiero concluir esta sección comentando lo último que ha dicho Salva que es efectivamente EA está preguntando si están hablando de ella y vamos con el último la última noticia que tengo que presentar yo por alguna cuestión que sí efectivamente Gaiska llevamos el tiempo pues como lo llevamos siempre es que es lo medio y lo habitual es lo que más gracia me hace que es lo común bueno 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 Horizon Forbidden West parece ser que aquí hay una polémica porque no todas las ediciones de este juego van a permitir actualizar de Play 4 a Play 5 solo las Digital Deluxe Coleccionista y Regalia y en principio ninguna iba a hacerlo si tú compras una versión normalita de este juego que creo que tiene un coste de 69,99 así de base tal cual no vas a poder actualizar la versión a Play 5 también te digo que yo creo que en otras versiones de otros juegos esto no ha sido un problema pero bueno antes de que abras el melón la de Play 4 cuesta 69,99 la de Play 5 cuesta 79,99 si vas a poder transferir el progreso de una plataforma a otra y en principio los desarrolladores dicen que está muy parejo el desarrollo de Play 5 con el de Play 4 los jugadores no van a notar diferencia la polémica viene por ahí el que en una serie de versiones te dan una posibilidad y en la más básica pues no lo tienes si quieres la de Play 4 Play 4 y si quieres la de Play 5 Play 5 y esto es lo que hay la cosa está en el Horizon junto con otros muchos juegos desde un principio una de las cosas que tenía la Playstation 5 era la retrocompatibilidad tal y como te lo vendían era la retrocompatibilidad porque como tal era muy difícil hacer un juego verdaderamente bien hecho bien renderizado y bien todo para Playstation 5 entonces una de las cosas que vendía sobre todo Sony con la Playstation 5 era que ibas a poder jugar a casi todos los juegos de Play 4 sobre todo y especialmente los exclusivos de Playstation 4 en Playstation 5 que tenían una mejora obviamente háptica de los cascos que tienen sonido 3D DualShock que tienen más funciones más cosas para que sea más realista todo y el Horizon como tal era una de las grandes incógnitas porque a fin de cuentas el Forbidden West todavía no ha salido está programado para febrero del año que viene y el Horizon es uno de los exclusivos de Playstation uno de los mejores me atrevería incluso a decir igual era la cosa en un principio ninguna de las versiones iba a ser compatible retrocompatible en Playstation 5 de Playstation 4 pero al final se le echaron la masa encima y dijeron vale venga lo ponemos retrocompatible y al final volvieron a echarse atrás y dijeron venga solo estas 3 ediciones cual es la cosa que como trae a la gente lo que le molesta no es el hecho de no es que no me lo das retrocompatible voy a tener que comprarlo dos veces esa es la cosa sino que el precio es superior porque obviamente porque en Playstation 5 los recursos que te ofrece Playstation 5 para jugar al juego los tráficos son mejores la respuesta del mando es mucho mejor la respuesta auditiva es mucho mejor todo es mejor pero cual es la cosa que de por si los juegos de Playstation 4 eran caros son habitualmente de media un triple A de salida son 60-65 euros aquí ya nos estamos yendo a los 70 y en Playstation 5 a los 80 o sea nos estamos yendo casi a la mitad del precio de una Xbox Series S por un juego un único juego un triple A que será un triple A de guerrilla de 60 horas de lo que te dé la gana pero es que es un juego o sea es un juego 80 pesos por un juego me parece una burrada bueno pues como tú decías 80 euros por un juego no me parece bien que dejar de comer un par de días por un videojuego la verdad dejar de comer un par de días y medio mes también hombre creo que en algún otro programa lo hemos comentado al final creo que las empresas de videojuegos sobre todo las dos grandes es decir Sony y Microsoft están mudando a un sistema en el que lo que quieren es que pagues continuadamente por jugar que pagas un servicio servicios de suscripción y en ese servicio de suscripción te dan mucha manga ancha y te dan digamos mucho contenido que efectivamente si lo pagas individualmente pues no te sale rentable Xbox Game Pass para Xbox y Playstation no para Playstation a pesar de que el Xbox se lo lleva de calle porque salió antes y porque tiene muchos más juegos entonces este es el el kit de la cuestión y creo que es una transformación que que ya nos nos va a pillar a todos o sea me extrañaría que la siguiente consola de Nintendo fijaos lo que digo de Nintendo que van a su ritmo Switch Pro se viene Switch Pro salva no no Switch Pro no directamente lo siguiente que se invente Nintendo que no sea una Switch digan pues bueno esto es una consola la que tú tienes que pagar los juegos vienen todos incluidos pero tienes que pagar 30 pavitos al mes para usarlo y si no tú pagas 30 pavitos al mes eso es un poco excesivo eso es un poco excesivo te explico porque tanto el Playstation Now como el Xbox Game Pass ahora mismo tienen el mismo precio y la cosa está en que te lo venden precisamente por eso porque en el tanto el Playstation Now bueno el Xbox Game Pass no tiene un sistema de online como es el Playstation Plus de la Playstation pero el Playstation Now creo que funciona sin ese sistema ¿por qué? porque como tal es el sustituto del sistema el Playstation Plus aparte de dejarte jugar online que me parece un poco que te echa para atrás de hecho yo creo que la Play está hecha para jugar a los juegos modo historia exclusivos son 60 pavos al mes o sea 60 pavos al año perdón ¿cuál es la cosa? te regalan cada mes una X cantidad de juegos entonces yo creo que el Playstation Now está hecho de cara a sustituir ese sistema ¿cuál es el problema? que yo creo que no lo están llevando por el mismo buen camino que va el Game Pass el Game Pass cuando Xbox hace una presentación de vamos a sacar tal DLC tal juego tal tal el 75-80% de los juegos que anuncian dicen esto va a salir X día y ese mismo día vas a poder jugarlo en el Game Pass en la última presentación de Playstation 5 de la cual vamos a hablar después que fue el día 9 de noviembre en ningún momento había anunciado nada de Playstation Now ni este juego va a salir en Playstation Now entonces no le están dando el mismo auge la misma potencia que tiene el Game Pass por eso yo creo que la mayoría de la gente está atinando más al sistema de Microsoft también quería comentar que tampoco está me parece económicamente adecuado que el cargador venga separado ¿cargador? en el tema de móviles Apple Apple y sus joyitas coño es que ha saltado otro tema totalmente bueno totalmente distinto a ver te voy a poner las cámaras en diagonal y 100 pavos más correcto no es totalmente distinto porque sí que es cierto que estamos hablando de que algo que venía grandes empresas cobrándonos de más por cosas que deberían venir pero yo también te digo que la Unión Europea sobre todo creo que tiene razón en ese tema es decir en su momento la estandarización estandarización digamos de facto que surgió del mercado del micro USB hizo que ahora mismo tengas 800 millones de cables micro USB pues igual a nivel ecológico no tiene tanto sentido que te incluyan un cable de estos si vamos al USB-C que se supone que es un conector que está pensado mucho más a largo plazo y que va a soportar básicamente lo que le echen ¿no? pues sí que tiene sentido que se estandarice y que se utilice sólo ese y nada y ya está ahora bien lo que no funciona pero que todos lo hacen igual es lo que hace Apple de decir no bueno pues esto no te lo voy a incluir pero el precio es el mismo pero es que no podemos señalar sólo a Apple porque Samsung con sus últimos móviles ha hecho exactamente lo mismo ha ignorado añadir el cargador y ha dicho bueno este año ¿qué? 700 como siempre venga vámonos la cosa es esa la cosa está en que te lo ponen por un precio estúpido porque dicen sí es por tema de ecología pero Apple ¿cuánto cobra por los Airpods? creo que 129 129 pavos por unos auriculares inalámbricos 129 pavos o sea que yo entiendo que Apple será la marca y que todo lo que te da gana y que tendrá una cámara impresionante y tal 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 pero creo que se nos está yendo mucho la olla con el tema de la marca la cuestión yo iba a decir algo parecido psicología y todo lo que quieras pero cable por 30 pavos se vende aparte esa es la cosa la cosa no es sólo que te lo venden aparte sino que son 30 pavos de cargador pero nadie te obliga a comprar el suyo es decir si deciden no incluírtelo tú puedes usar en el caso de los móviles con USB-C puedes usar obviamente cualquiera en el caso de Apple estaba recordando te incluyen el cablecito pero no te incluyen el cargador para conectar en la pared el cargador de la pared puedes usar el que te dé la gana aún así la cosa está en que te lo están vendiendo aparte o sea la cosa no es sólo el hecho de que digas no me lo incluyes yo creo que la cuestión o la vuelta de tuerca es precisamente lo que le molesta a Apple de decir usa cualquier puto cable que te dé la gana y efectivamente no incluyas el cable porque ya tienes 8000 en casa y usa el que te dé la gana y Apple sigue queriendo mira tendría sentido si Apple en lugar de ponerles Lightning ahora les pusiese de entrada USB-C y dijera para qué te voy a dar un cable si ya tienes 400.000 en el mercado aún así supón 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 que tú tienes un móvil de tapa de los antiguos porque eres una persona súper chapada de la antigua y te quedas con el móvil de tapa porque quieres vale imagínate que vienes tú y dices vale me tengo que modernizarte una vez y te compras un móvil nuevo ah no es que no viene cargador porque como doy por hecho que ya tienes cargador pues eso a mí personalmente no me parece de gusto y la cosa está en además o sea eso tiene bastante pinta de abuso por ese sentido y además que es como si yo te digo vale no te doy el cablecito pero no te doy el adaptador a corriente porque supongo que ya tienes mil y porque ecología vale te voy a vender el coche sin las ruedas no es que digas no es algo opcional es como si me dices los cascos de cable que los cascos de cable espera que los móviles antiguos si no me equivoco traían unos cascos de cable que eran de calidad mínima pero lo traían vale que dices tú no te los doy vale aún así yo puedo seguir usando el móvil sin ningún tipo de problema pero es que es el cargador o sea que es una función clave pero yo ahí no te compro no te compro el argumento porque sería como decir que un coche no viene con gasolina y no viene con un contrato de gasolina pues claro que no porque haces la comparación con las ruedas pero las ruedas son un elemento de seguridad ahora bien ¿tú cómo ruedas un coche sin ruedas? pero son quiero decir las puedes comprar aparte pero si el coche no viene más que sin gasolina viene sin la tapa de la gaspa echarle madre mía en plan de si la tapa se la tienes que poner tú y luego ya puedes ir a gasolina y si no coges una curva y te dejas a mitad de los cristales también es un extra sinceramente creo que se nos está yendo de madre así que vamos con el siguiente melón que son los estrenos y pasamos directamente a resumir un poquito por favor rapidito y picado efectivamente a eso iba vamos a resumir brevemente los juegos que se han estrenado que son bastante poquitos para resumir hago yo uno y tú ¿te parece correcto? vale perfecto empezamos con New World un juego bastante visto por la gente o bastante hablado al menos es un MMO de mundo abierto es decir un juego de rol de mundo abierto con opciones de creación de equipo recolección de recursos recolección de recursos perdón batallas de PvP y PvE también y muchos más puede que os recuerde a cosas como el Rust o el Minecraft ambientado en la isla a Eternum y básicamente tú encarnas a un náufrago que tiene pues que buscarse la vida ha sido desarrollado por Amazon por lo que obviamente bonificaciones y recursos con Amazon Prime que es algo que es de lo que más se ha hablado precisamente por New World está disponible para Windows y efectivamente ya está disponible Death Stranding Director's Cut nuevo juego entre comillas nuevo juego de Hideo Kojima a 60 euros en PS5 o 10 euros adicionales para el remaster de PS5 si ya tienes el juego normal de PS4 es la misma versión de Death Stranding pero con mejores gráficos mejor remasterización más misiones y mejoras que incluyen la fuente de PS5 ya disponible pasamos a Deathloop un juegazo impresionante que se presentó en Playstation 5 y que ahora mismo está disponible para Playstation 5 y ordenador porque se lanzó en las dos horas pero como tal la plataforma importante en la que se dieron los avances en Playstation 5 desarrollado por Arkane Studios y distribuido por la gran conocida Bethesda es un juego de movilidad constante en un bucle temporal y varios objetivos con los que acabar a contrarreloj ¿por qué? porque estamos en un bucle temporal en el que tienes un día para cargarte a todo Cristo con la opción de volver atrás en el tiempo para replantear la estrategia con la que atacas al enemigo etc y jugar con el tiempo también al mismo tiempo para las diversas armas y opciones que tienes es un juego en el que literalmente las opciones son prácticamente ilimitadas y es una de las cosas más difíciles de programar para los que han creado el juego y ya disponible Pokémon Unite disponible en Switch y móviles previamente solo en Switch es un MOBA 5 contra 5 con un gran parecido a juegos base como League of Legends ¡sí! contiene diferentes Pokémon de base que pueden ser los héroes de League of Legends un mapa de tres calles con torres estilo League of Legends y mecánicas de junglas similares son partidas de diez minutos en línea con frenetismo de juego y tamaño de mapa y efectivamente Salva no hace falta que me mates porque lo hemos comentado así que habiendo comentado esto voy a decir dos cosas y es que se ha habido una presentación de PlayStation 5 pero las cosas importantes ya están presentadas y uno de Nintendo Direct que tampoco ha tenido nada mucho más allá de lo que ya hemos comentado el Bayonetta 3 y el Kirby y el nuevo Kirby así que habiendo comentado estos dos eventos que ya habrá un resumen o lo que sea pasamos directamente con el detallito importante y es que tenemos efectivamente el detallito que no has presentado en la presentación así que la gente se entera ahora tenemos una entrevista con Ricardo Chorques de BelugaWare de estudio que viene a hablarnos sobre Cliff the Snail así que vamos con ello continuamos en Gaming Room y en esta ocasión para comenzar la temporada con buen pie nos acompaña hoy Ricardo Chorques diseñador narrativo en White Beluga Studio empresa fundada en 2019 con sede actualmente en Madrid que puede que os suene por su más reciente y primer videojuego Cliff the Snail Ricardo viene a hablarnos sobre la empresa su último juego Cliff the Snail como ya hemos comentado y temas similares buenas tardes Ricardo muy buenas y hola a todos gracias por tenerme aquí a ti por venir para digamos que aquellos que no conozcan mucho la empresa que puede que os suene de haberlo visto en Playstation 3 en este momento ya he hecho un poco de spoiler pero da igual cuéntanos ¿qué es White Beluga Studio? pues a ver White Beluga nace de cinco amigos de la uni de la universidad estamos estudiando diseño, desarrollo videojuegos y decidimos hacer un proyecto un poco fuera de la uni para ir aprendiendo por nuestra cuenta ese proyecto empezó con una Game Jam en la Game Jamón de 2019 y de ahí pues la idea gustó y decidimos pues apuntarnos a los Talents para llevar este proyecto un poquito más allá para ponernos tener como una meta y una fecha para no irnos un poco y dejar el proyecto a medias y pues bueno sorpresa en 2019 ganamos los Playstation Talents y pues ya nos pusimos un poco más en serio dejamos la carrera apartada por ahora y nos pusimos a crear este videojuego que es Clip de Snail que es nuestro primer juego y de ahí pues bueno eso ha sido estos dos últimos años estar haciendo Clip luego a mitad del desarrollo vino Cochmedia que ha actuado como nuestro publisher que también ha sido bastante importante para nosotros y nada eso hemos hecho Clip de Snail que salió el 31 de agosto es un juego sobre un caracol malhumorado y problemático que es expulsado de su ciudadela y encuentra a otro grupo de parias con los que tiene que luchar o sea con los que lucha junto a ellos para vencer a una plaga de babosas que está pues atacando su pequeño mundo sería un poquito el resumen del juego ahí nos has dado un poco de introducción hacia la historia del juego eso está muy bien me has dicho que sois cinco miembros y que habéis dejado la carrera de lado sí por ahora porque al final al principio cuando estábamos con el proyecto antes de ganar Talents y tal fuimos entre Uni y el juego pues más o menos manejándonos pero ya llegó un punto ya teníamos contrato con Play íbamos a sacar el juego y ya pues era como un trabajo normal al final nos tirábamos ocho horas al día pues íbamos a las oficinas todo esto claro antes del COVID íbamos a las oficinas allí trabajábamos y era como un trabajo normal y no no era viable con la Uni al final le estábamos dando mucho más importancia a este juego a este proyecto por el que estábamos pues muy emocionados mucho más que pues ponernos a estudiar para los que saben y tal entonces para suspender y tener que pagar segunda matrícula o tercera pues dijimos lo vamos a dejar aparcada nos vamos a centrar en esta oportunidad que tenemos ahora y ya depende de cómo vaya el futuro pues vemos qué hacer claro esos son a veces los problemas que soléis tener los indies el tema de compatibilizar vuestro tiempo de desarrollo porque soléis ser también estudios pequeños habitualmente tú mismo lo has hecho sois cinco miembros y con el resto de cosas que tenéis que hacer entonces pues a lo mejor no es viable ese estilo de trabajo con unos estudios efectivamente habéis lanzado vuestro primer juego el 31 de agosto de este 2021 Clip the Snail pero supongo que a la par de Clip the Snail antes de llegar a esa idea tan firme habréis tenido otras ideas y proyectos algo que nos puedas comentar acerca de ellos es que en realidad empezó empezó con Clip porque la idea fue la idea nació la de claro dices ¿por qué narices tienen un caracol con armas como protagonista? pues empezó en la game jam esta el tema era qué significaba hogar para ti entonces pues dimos con este personaje que lleva el hogar a la espalda todo el mundo por fuera era súper peligroso súper hostil y su concha su casa era lo único lo único seguro entonces empezó desde ahí decidimos hacer un dual stick shooter por dos razones una porque nos gusta nos gusta mucho a los cinco jugábamos en cooperativo a Death Nation a Alienation y luego la principal es porque era un género que más o menos los dos programadores controlaban de haber hecho tutoriales y tal entonces decidimos tirar por ahí pero proyectos previos como tal tampoco o sea nació el estudio con Clip muy bien sí que me has comentado hay dos juegos que son bastante que habéis jugado ¿qué tipo de inspiración aparte de esos dos ¿qué tipo de inspiración habéis cogido para el juego? pues hombre yo sé que en cuanto a arte pues Diablo por ejemplo el que le gusta le gusta mucho a nuestro artista Diego Redondo y luego pues hombre cosas como Arthur y los Minimoys de ese rollo de que tú eres un bichillo pequeño y hay cosas humanas grandes como pajitas botellas esas cosas para el escenario eso fue es una de las referencias y luego en cuanto a gameplay pues un poco de doom más o menos por decirlo así de esto que te sientes poderoso contra los enemigos con la pedaza de escopeta por ejemplo es una clara referencia y también pues las armas así alocadas muy a los Ratchet & Clank por ejemplo sí que es verdad que de lo de lo que he visto al menos el entorno está bastante inspirado y sobre todo el tema de armas que fue algo que me llamó mucho la atención aparte de esto tú mismo lo has comentado antes y me gustaría que me comentases un poco ya pasando al tema más de desarrollo cómo ha sido desarrollar un juego en tiempos de pandemia y más aún vuestro primer juego en tiempos de pandemia claro pues a ver al final lo que era eso no la pandemia no nos ha afectado tantísimo durante el desarrollo sí que ha sido sí que nos ha nos ha fastidiado mucho el hecho de no tener ferias y tal y no poder llevarlo tanto para hacer publicidad como para que la gente lo juegue eso sí que ha sido la peor parte pero luego antes de ganar los talents al final estábamos trabajando desde cada uno desde nuestra casa y es lo que hemos estado haciendo estuvimos en las oficinas unas semanas dos o tres semanas que estuvo muy guay la verdad es que molaba mucho trabajar todos juntos luego nos tuvimos que volver a casa y fue otra vez pues trabajar en Discord en el server que tenemos todo el día y hacerlo así al final la pandemia eso sobre todo por las las ferias pero a la hora del trabajo diario cada uno trabajaba en su casa y tiene su parte buenas y su parte malas y aparte del tema claro de no poder asistir a las ferias ¿qué otro tipo de obstáculos habéis podido encontrar en el tema del desarrollo del juego? sí hombre ya separado de la pandemia pues a ver era es nuestro primer juego entonces descubrir un poco todo ahora por ejemplo se está trabajando en la versión de PC en montar todas las tiendas pues de Steam de Epic y pues uno de nuestros programadores Darío está pues ahí con la tienda que le está dando problemas que si los trofeos no sé qué tuvimos una época donde el juego tiraba fatal iba fatal de FPS y no sabíamos por qué y estuvimos noches y noches ahí dándole para descubrir y luego de repente la solución fue una tontería entonces pues ha sido un poco ir descubriendo todos los problemas que tiene el desarrollo y que algunos eran grandes algunos eran pequeños pero bueno también ha sido divertido no todo es horrible un poco los problemas habituales de la informática ¿no? algo que falla constantemente y resulta que la solución está en la cara pero luego sí que es verdad que cuando lo arreglas da una satisfacción muy grande sí, obviamente pero eso a la vez satisfacción y a la vez alguna vez yo que no soy programador y lo poco que he tenido que tocar lo he mirado tal y luego decía vale, no me sale esto y decía Tomás ¿cómo va esto? ¿qué he hecho mal? porque esto no me funciona tienes a la gente que te apoye, claro claro y lo recorríamos tal no lo mirábamos y después a las 3 horas me llama y me dice Ricardo mira un momento esto lo miro y me dice eres imbécil y se me era un punto y coma que se me había olvidado entonces ahí ya no es satisfacción ya es que te sientes un poco tonto también pero bueno eso me pasa a mí porque no soy el programador pero bueno con las horas en la cara te quedas ¿cuánto tiempo le habéis dedicado al juego? pues desde que ganamos los talents y empezamos como a trabajar que fue en febrero de 2019 enero, febrero por ahí hasta ahora que seguimos que ya hemos lanzado la versión de Play 4 y estamos con la de PC y hablando ya del lanzamiento sí, cuéntame no, que hubo un poquito de trabajo sobre todo de preproducción y de ir pensando la idea y la historia antes de ganar los talents cuando simplemente era un proyecto y eso fue pues un año entre ir cambiando de uni al juego de juego a la uni todos los lunes después de clases nos quedábamos en la biblioteca y teníamos como la reunión semanal lo hacíamos todo luego cada uno en su casa hacía sus cosas entonces ese añito que es muy entre comillas trabajar en el juego y luego ya pues desde 2019 y justo ahora que has mencionado el tema de que lo lanzaste el 71 de agosto ¿cómo ha sido el lanzamiento al público? ¿cuál ha sido la acogida del público? pues todavía no lo sabemos 100% bien pues estamos esperando a que termine este primer mes para ver un poco hemos leído tanto reviews muy buenas como reviews muy malas como reviews que se quedan entre medias yo por por mi salud mental y la de mi corazón he intentado todavía evitar un poquito leerlo todo todo porque estamos súper nerviosos obviamente es que es nuestro primer juego y no sabemos qué va a pasar en el futuro entonces por ahora estamos esperando tranquilos hay cosas buenas y cosas malas sabemos que tenemos errores en el juego sabemos que hay cosas que nos gustaría haber hecho diferentes pero no hemos podido por presupuesto por tiempo porque no sabíamos y hay otras cosas que sí que nos hemos dado cuenta de que oye hostia pues a la gente esta parte no le ha gustado pero bueno es eso es nuestro primer juego y hay que aceptar que hay cosas que no hemos hecho bien a fin de cuentas incluso siendo vuestro primer juego Playstation ha confiado en vosotros habéis ganado un premio y lo habéis desarrollado todo lo que habéis podido de hecho tú mismo has dicho que habéis sacrificado a la universidad por esto entonces habéis dado todo lo que habéis dado y eso está muy muy bien sí sí nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho y estamos muy contentos de cómo ha salido todo al final aparte de tal y como lo haya acogido el público ¿qué visión a futuro tenéis con él? aparte de las reviews ya que mejor de momento guardatelas ¿qué visión tenéis a futuro con el juego? pues con Clid ahora mismo es eso o sea ya estamos más o menos trabajando en un posible parche para solucionar algunas cosillas en temas de dificultad y tal se está trabajando en la versión de PC y pues no sabemos hombre yo siempre yo tengo la idea de que a mí me encantaría sacar una un secuela o un spin-off que sea de de uno de los personajes de pero bueno no lo voy a decir pero de unos personajes me encantaría me encantaría sacar un spin-off porque me parecería muy divertido y ya tengo ideas y todo y como sería un poco el flow y la historia y tal pero por ahora estamos centrados en la versión de PC y esperar un poquillo no nos vamos a marcar un Tom Holland pero sí que ahí nos has dejado un detallito importante por si a la gente le interesa un detallito importante posibilidades deseamos sobre la mesa cartas sobre la mesa tengo algún otro proyecto en mente también separado separado de Clid pero eso todavía vamos a esperar un poquillo es un mes que está siendo como muy relajado en temas de trabajo porque ya nos estamos ahí matando a solucionar bugs ni nada pero a la vez es súper tenso porque eso es esperar noticias esperar información esperar informes y tal y entonces por ahora vamos a esperar un poquillo y ver qué pasa bien y aparte de esta idea tuya que nos has comentado ¿hay algo que se pueda comentar de futuros proyectos futuros lanzamientos que tengáis desde World Beluga? es que está todo tan en el aire ahora mismo que no no puedo decirte nada porque tampoco hay nada eso súper súper pensado ya son pequeñas ideas deseos que tenemos de hacer nuevos proyectos pero no no hay nada que digamos vale este es nuestro próximo paso bueno desde alguna parte hay que empezar y ya para ir finalizando tú eres diseñador narrativo así que tú en tu ámbito ¿qué nos puedes comentar? a ver pues yo me he encargado básicamente de la historia la historia en un principio la que es la idea y tal la hicimos entre todos y de qué va a ir el juego y este grupo de este grupo de parias que creamos Morty el erizo la perdón está Morty el erizo tímido Itaco la rana ninja Halsey el murciélago mudo Cassius el camaleón tuerto y Achaca la tortuga chamán esos son los personajes principales y estos los creamos entre todos más o menos los nombres cómo iban a ser lo que haremos entre todos y luego yo ya pues les di una personalidad más definida lo que es la historia el flow qué nivel iba después de cuál lo que es eso toda la historia las razones la personalidad de Clit que me lo he pasado muy bien escribiendo escribiendo a Clit y los diálogos de Clit y Belu sobre todo la luciérnana que es su compañera y luego hacer eso diálogos de NPCs cinemáticas que ha tenido que aprender un poco de cero a poner todos todo el tema de las cámaras y los movimientos de cámara y tal que ha sido un poco una movida pero también también ha estado muy guay y luego también hay una parte en el juego que es la galería que hemos metido ahí pues porque nos lo dijeron en un stream que alguien hizo del juego nos lo pusieron en un comentario de hecho no sé es que no lo voy a decir no sé si fue Baxa puede ser el de Blasphemus el que lo dijo pero nos dijeron de oye se ven muy guays los modelos 3D pero no sé o sea como está la cámara tan lejos no podemos verlos así que hicimos un modo galería donde se pueden ver todos los modelos y cada modelo tiene pues un textillo o depende bueno un testaco al lado explicando pues si es un enemigo como es un poco como vencerle algún consejo si son si son pues tus aliados un poco de información sobre ellos su historia antes de llegar a Alastor y un poquito esas cosas también he escrito pues todo eso básicamente un poco el feedback que siempre siempre está bien mientras es constructivo claro y ya ahora para ir finalizando tanto a mí como a mi compañero no nos lo tenéis que vender porque el siempre hecho de decir que vais a coger un caracol y le vais a dar armas es hecho suficiente para hacer que lo juguemos pero para el resto de gente que nos está escuchando vende tu juego tal cual véndelo pues a ver Clid es esta historia nueva en un mundo super guay con una ambientación muy chula llena de misterio de peligro vais a utilizar siete u ocho armas distintas a luchar contra voces hay un plot twist muy guay en cuanto a la historia la banda sonora también la hemos hecho nosotros y es magnífica y yo creo que al final es una experiencia que no es muy muy larga pero que es muy divertida y que os puede dar un buen par de tardes pues ya sabéis Clid y Snail de Weird Beluga Studio ha estado hoy con nosotros Ricardo diseñador narrativo lo tenéis en Playstation 4 y en futuro en ordenador muchas gracias a todo el equipo de Weird Beluga y gracias a ti Ricardo por estar hoy con nosotros a ti muchísimas gracias si te gustan nuestros programas suscríbete y apóyanos puedes entrar en patreon.com barra euskadigital y desde dos euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio también puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra euskadigital e interactuar con nuestros directos además de tener la opción de volver a verlos en diferido como me gusta la música que hemos puesto de inicio la verdad que sí hay cosas que me han gustado mucho de este programa hay otras que me han gustado menos y hay otras que directamente no te han gustado no no la que me ha gustado mucho ha sido la entrevista porque la verdad es que el chaval que no me acuerdo de su nombre Ricardo ha estado aquí hace un momento y no me acuerdo de su nombre pero nos ha contado cosas muy muy interesantes me ha gustado mucho el debatito que hemos tenido ahí por medio pero dale al remo gaisca por dios dale al remo avanza carajo venga vámonos después de este ligero espectáculo como siempre queda el dar las gracias a todo el mundo empezando por Miquel que está ahí fuera producción saludando no se le ve pero saluda si 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 espera que se te ve se te ve ahí está ahí está a ver eso lo podéis ver Miquel muchas gracias por la producción como siempre agradece también a ti Íñigo por el sonido y por la colaboración y por aguantar los problemas técnicos el sonido la imagen el fondo el neutro la grabación y los remixes de la sintonía también y los remixes bueno eso también tengo que agradecer a la mesa de mezclas gracias un placer a ver como la mesa de mezclas un placer gracias venga gracias dale Villalba gracias por estar con nosotros doy por hecho que vas a venir más porque no sé tengo cadenas por ejemplo vamos a dejarlo ahí no hombre aquí nadie está obligado a hacer nada efectivamente así que esperamos verte más por aquí comentando las noticias y Borja gracias por estar con nosotros comentarnos lo último de Apple comentar el resto de noticias también lo último de Apple que ha dicho de Apple Borja lo último de Apple y de Fortnite ah bueno la movida la movida la movida gracias por estar con nosotros como siempre y contamos contigo también para próximas ediciones en las que tengamos cosas legales de las que tengamos que hablar nada un placer cuando pueda o cuando sea posible volveré y si puede ser tú también algún día vendrás a probar esta maravilla de la ingeniería sí y gracias también a los oyentes como siempre por estar con nosotros una temporada más apoyándonos he de decir que el episodio de posterior a E3 ha superado por 3 las escuchas habituales del podcast no entiendo nada y gracias también a Ricardo por estar con nosotros y contarnos lo último de su juego de Clip The Snail vamos a recordar se llama Clip The Snail de World Beluga no Beluga World siempre me lío Beluga World Studio así que con esto no os preocupéis volvemos a la carga con esta temporada como habéis visto tendremos más noticias más eventos más curiosidades dentro de muy poco nos vemos Clip The Snail Clip The Snail Gracias por ver el video.